Hacemos el mes, una campaña del mes de toma de conciencia en contra del maltrato y el abuso en la vejez. Son más de 30 actividades, después vamos a tener a disposición el programa en distintos lugares, con distintos formatos, hay charlas, hay intervenciones artísticas. Lo importante de esto para nosotros y para las instituciones a las que convocamos, como el Espacio ILIA, como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, es justamente multiplicar las voces y llegar a la comunidad para que tomemos conciencia incluso de maltratos y abusos que están naturalizados y que no son percibidos como tales. Pensamos que era importante, sobre todo en un momento muy crítico desde el punto de vista socioeconómico en nuestro país, en el que el maltrato económico, la falta de acceso a la salud, a los medicamentos, están en un punto ahí de mucha... muy problemático para los adultos mayores. Entonces, lo importante de esto es la difusión, es el reconocimiento de la problemática y es el hacernos cargo. Como Estado, a través de políticas públicas y como instituciones educativas, a través de programas, como tenemos nosotros, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como tiene la provincia, a través del Espacio ILIA, la Municipalidad, a través de la Dirección de Adultos Mayores, que depende de derechos humanos y así sucesivamente. La Universidad Nacional de Río Cuarto